¿Se ha enseñado tu hijo? Y no lo enseñes, por favor. Pero el tío lo tienes que hacer en una narración o algo. Mírate los controles bien. Claro. ¿De la acción? Ya ha empezado, pero bueno. ¡Es bueno esto! Tienes que hablar. Eso suena jugosado. Es que yo lo he visto, yo. Claro, en el llano pequeño. La tienes larga, la tienes larga. Tienes que ir como... Bueno, vas ahí... Tengo larga. Tienes que ir a matar a ese tío. O sea, estás en una sala, luego encuentras a un tío que está sentado, un pregolio. No nos importa, vamos a ver. Sí, pero tienes cámaras, pero bueno. Sí, ¿eh? Sí. Mira, tú comentalo. Vale. Pero ahí viene, te va a matar. Te va a matar. Está ahí, míralo. Vienes por ti. Está muerto. Estás a... Me parece tú, pero un poco más currado. Estás a... Escapa de... Joder. Tío, no creas que es fácil, ¿vale? Tío, no gira la cámara. Tío, no gira la cámara. Tío, no gira la cámara. Cabe una puta. Corre. Corre. ¿Qué tiene? Los talones... ¡Corre! Tiene los talones jodidos como en la peli. Sí, le gusta el modo de tener. Yo me lo dejo. ¿Cómo que le toca el... Para que no pueda andar? Sí, sí. ¿Está a mí? Me muere. Sí, te dejo el ir, pero le gusta el peli. Pues yo me iría de río. No me diga nada, hombre. No me sale muy bien, tío. Es que yo sí, tío. ¿Es esto que lo estás jugando? No, 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 no. Me mata. No, tío, está atrás. ¿Qué tiene? Lo único que soy es un tío de raro. Tiene la madre. Tiene la madre. Ha matado a uno, ¿lo ves? Sí, aquí arriba lo pone. ¡Pues corre, perca! ¿Cómo tienes que llamar a la gente? Es que es lo que tengo que hacer, pero no sé dónde tengo que ir. Pues bueno, te lo que estás... Ah, ahí está, ahí está, ahí está. Vale, ¿qué hago? ¡Vale! ¡Control, control! ¡No se te lo deis a gastar! Te va a matar a ti, ¿eh? Como lo... Usa todo, todo. ¡Dale, coño! ¿Qué significa? Presta... Ah, no, no. Mírate la sospecha. Mírate la sospecha. Mírate si igual te viene. Hostío, ca... Ya, está aquí, está aquí. Mírate la sospecha. Ya está. ¡Ahora! ¡Corre, corre! ¡Cérate, que te voy a brillar ahora! ¡Estoy salvado, pero cómo! Ya, con esto creo, con el espacio. Tengo que ponerme detrás. ¡Para, mata al otro! ¡Corre, que te va a matar! ¡Que no me deja! Se ha cargado. ¡Puta madre! Ahora. Pero no le has quitado el saco. No puede ver nada. No le has quitado el saco. No le has quitado el saco, no puede ver nada. No le has quitado el saco. 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 Sí? Tiene una voz, eh. Creo que te salvaba a alguien ya. Yo quiero salvarme a mí, tío. ¿Cómo hago? Corriendo que luego... Pero es que luego cuando salga a los que jueguen y ya hayan matado a todos los que faltan, seguro que no lo haces. Hostia, que rápido ha ido el cabrón. Vale, vamos por aquí. Parecía lento, eh. Es que estoy dando vueltas, tío este. Sí, sí. Siempre he perdido los T4. Ah, aquí otro. A ver si está a correr la víctima. Yo ahora lo llamo, un gol. Espérate, que tiene que salir la cruz a esa, a ver. La verdad es que estamos en tensión aquí luego. Llevas 4. Va ganando, va ganando. Una la va a matar a otro y ahora. Seguro. Está a punto de encontrar. Ahora para que te aparezca y entre por la puerta. Es una buena racha. Como aparezca ahora. Y para que te salga se vaya a estar ahí. Sí. Sí. No, por aquí. No. Vale, voy por aquí. A ver que hay. Como una película. Oh, aquí hay que ha matado. ¿Has visto? Sí, lo veo acá también. Tribélalo, tío. Oye, ya. Estás cerca. Te va a comir los pies. Te va a levantar. Te va a levantar. Te va a levantar el brazo. No, no, no. No, no, no. Te ha matado al otro. Te ha matado al tú. Te quedan tres. No es por nada. Pero todo lo que hablemos aquí se va a ir. No es por nada. 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 eso lo digo nosotros, si no le queda uno, si no le queda otro, yo es matarlo, no se encontrarais en medio camino si, por eso oh, oh, déjalo morir y huye, tío, no es igual yo, pero es que por donde huyo? hombre, déjalo un trabajo ¡corre! eso me bajó a otra persona, tío, con mucho que es gnótico, con mucho que darse empate un empate siempre esta bien, tío claro, tío no es lo que la muerte hombre, yo me quiero perder yo me quiero perder ah, no, 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 ya lo ha matado no, el tío corría pero me fuera ya no quiero ver si esta aquí a ver, me acaba de matar, esta en una de las puertas, en una de las habitaciones dentro, coño no en el puto pasillo me voy a quedar aquí ahí está el problema la técnica del perro guardián, eh me da igual, yo corro no, no, mira aquí yo, espérate aquí había algo, me ha parecido algo que me la viste yo ahí está el levato que es, que es que será eso? el que? tu coño para llamar el ascensor él tiene para llamar al ascensor ahí viene ahí viene el tío es para llamar al ascensor ¡corre coño! coño que miedo ¿que ha pasado? viene por ahí coño, pues corre Ya es lo que estoy haciendo. Pero llamo al ascensor, ascensor. Espérate, tengo que dar la vuelta. ¿Cuál es tu número? ¿En páginas amarillas? En el otro juego. ¿Ascensor de hostel? Dígame. No, me parezca por aquí. No río. Ahora lo tienes detrás. No, es monólico, no lo que ha acelerado. Cuento muy lento. Me puede dar siete vueltas y que no... Uy, espera, espera, espera. Yo creo que esto le puedes adelantar y que no te matas. ¡Ah, no! ¡Corre! ¡Corre, hijo de perra! ¡Corre! Ahí va a poner otra vez cuando te ha girado. Espera, ¿ves? ¡Qué hijo de perra maldito! Te voy a dibujar un coño en la cara. Espera, espera, deja el Instagram ya. Ahí viene. Ven para acá, ¿eh? A ver si te atreves. Yo creo que sí, porque tú en la moto se va a disfrutar. Espera, espera, no, no, que necesito ir al ascensor. Espérate, que es el esquema, para que yo no pueda girar. Como venga corriendo te lo saca a cara. Oye, a ver, el juego que te corre. Hazme ir a hacer el sprint y vende, ¿te cagas? Ahora no tienes aire. Teniendo en cuenta que tú estás caminando normal. Y él está. Hombre, el juego está currado, está en 3D. Esto es un tonto, tío. Vas a ser un codo. No te gusta, tío. Vale, ¿a hacer solo la he estado? ¡Chuf! Marrame, vamos vuelta. Y ¿qué verdad está aquí? Vale. Mira, pero si ya está, ya está. Entra Entra Bien Más de minuto Más de minuto, muy bien Puedes pararlo Voy a asustar Voy a asustar la mierda